Coronavirus en todo el país. Vamos a revisar a continuación este cuadro para que usted pueda conocer cuáles son estos datos actualizados hoy 7 de mayo jueves. Coronavirus en Bolivia, informe nacional. Como le decía, los confirmados, los casos confirmados a nivel nacional en todo nuestro territorio ya son 1.886. Mientras tanto, los casos nuevos, o sea los que se han confirmado en la jornada de ayer, han sido 84. Y los decesos ya suman a 91 en todo el país también. Santa Cruz es el departamento que registra más casos de coronavirus. Y a continuación también vamos a revisar los siguientes cuadros porque consideramos muy importante que usted tome en cuenta lo siguiente. En la provincia Andrés Ibañez, en los municipios afectados, Santa Cruz, El Torno, Porongo, La Guardia y Cotoca. Coronavirus en Santa Cruz, esto es muy importante. Atención a los municipios afectados con COVID-19, Concepción, Cuatro Cañadas, San Javier, San Julián. Varios casos de COVID-19 en Santa Cruz. Y para que lo tome muy en cuenta, por favor, en la provincia Germán Busch, en los municipios afectados, Puerto Suárez. Consideramos muy importante que usted tome las medidas de prevención necesarias contra el COVID-19. Coronavirus en Santa Cruz, provincia Chiquitos, municipios afectados, Pailón y Roboré. El virus ataca en la ciudad de Santa Cruz y es importante que usted conozca también qué es lo que sucede en la provincia Cordillera. Los municipios afectados, Camiri, Cabezas y Charagua. Atención, el virus también está en Santa Cruz de la Sierra. Es un lugar muy afectado en la provincia de Valle Grande, en los municipios Valle Grande y Moro Moro. Más información acerca del coronavirus en Santa Cruz. Estos cuadros son muy importantes en la provincia Florida, en los municipios afectados, Zama y Pata. Para que lo tome muy en cuenta, lo que sucede también en el norte integrado, en Santa Cruz, en la provincia Guarnes, municipios afectados, Guarnes, Okinawa. También Portachuelo, en la zona del norte integrado. Municipios afectados, en la provincia Ichilo, zona norte del departamento San Carlos y Buenavista.